¿Qué es el ámbito científico-tecnológico? Alaba es un territorio eminentemente industrial con necesidades de profesionales, sobre todo en el ámbito científico-tecnológico. Y FERS Legolic, sobre todo, lo que creo yo que hace es fomentar esa vocación científico-tecnológica entre los más jóvenes y por eso el apoyo de la Diputación Foral de Alaba no podía faltar. Gracias por ver el video.